Chicos de Gluck, estos son los 10 datos que te harán ver como todo un experto este domingo para el Super Bowl 54 1. La palabra Super Bowl se debe a su origen, al ex dueño de los jefes de Kansas City, Lamar Hunt que a modo cómico propuso este nombre en honor a la pelota con la que sus hijos jugaban 2. Los Chiefs disputaron el primer supertazón de la historia y perdieron frente a los empacadores de Green Bay 3 años después regresarían al Super Bowl derrotando a los vikingos de Minnesota y desde entonces no habían disputado el gran título 3. Los 49 de San Francisco han jugado 6 supertazones y solo perdieron uno, que fue el más reciente 4. Aunque Miami se convierte en la ciudad que más Super Bowls ha recibido con 11 será esta apenas la primera vez para el nuevo recinto, el Hard Rock Stadium 5. Recordemos que la temporada pasada San Francisco tuvo uno de sus peores desempeños por lo que se convierte en el tercer equipo de la historia que tras solo tener 4 victorias o menos llegan en la temporada siguiente al Super Bowl 6. Hasta este momento cada conferencia ha ganado 5 supertazones en Miami por lo que este duelo entre San Francisco y Kansas City servirá para desempatar esta estadística 7. Katie Sowers, asistente ofensiva de los 49ers, se convierte en la primera mujer entrenadora en llegar al Super Bowl además también de ser la primera persona que se declara perteneciente a la comunidad LGBT 8. Seguramente los delfines se están arrepintiendo ya que su mala temporada no fue casualidad ya que además de la pérdida de Ryan Tienehill como un gran jugador durante la postemporada con los titanes también decidieron cortar en su momento a los corredores Ryan Moster y Deming Williams hoy integrantes de los Niners y de los Chiefs que regresarán justamente a Miami pero ahora en la disputa por el anillo de este domingo 9. Para este supertazón se espera que solo en Estados Unidos se consuman durante el partido 230 millones de litros de cerveza, 4 millones de kilos de papas fritas y 1.400.000 alitas en cuanto al aguacate la mayoría de este alimento vendrá de nuestro país donde se exportarán 120.000 toneladas y de las cuales 35.000 serán consumidas en forma de guacamole además habrá 23 millones de personas que realizarán apuestas en sitios oficiales volviéndose un negocio redondo y para el día siguiente millón y medio de personas se reportarán como enfermas y 10. Finalmente en México en promedio 10 millones de aficionados están atentos durante toda la temporada de la NFL pero para este domingo justamente se aumentará hasta 23 millones de televidentes para seguir con toda la información que respecta al mundo de los deportes y la cobertura total del Super Bowl te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba gluckmx y nuestra página www.gluckmx si te gustó este video te invito a que lo compartas yo arroba soy Adranca Loca ¡Gracias!